hola el día de hoy vamos a hacer unas ricas calabacitas con verdolagas y ejotes y flor de calabaza y para eso vamos a usar un chile jalapeño un cuarto de cebolla que yo ya tengo aquí picado y ahora vamos a agregar las verdolagas para eso tengo tres ramitos de verdolagas ya picados tres flores de calabaza picado y seis ejotes que también ya los tengo aquí vamos a colocar un poquito ahora voy a agregar un poquito de sal recuerden las sales al gusto ahora para las calabacitas vamos a agregarlas aquí tengo tres calabacitas grandes ya picadas las voy a mover un poquito aquí ahora las voy a tapar las voy a dejar unos cinco minutos y después vamos a mezclar bien ya las dejamos por cinco minutos miren ya casi están cocidas ahora vamos a mezclarlas y así y y y y y Vamos a taparlas otra vez, las voy a mojar con unos 3 minutos más y ya van a estar listos. Bueno, ya pasaron 2 minutos más y nuestras calabacitas ya están listas. Si a ustedes no les gusta que se cosen tanto, solo dejenlas menos tiempo. Si les gustan bien cociditas, pues así están. Vean que ricas nos quedaron. Vamos a apagarles el fuego. Bueno, espero que les haya gustado esta receta y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!